Saludos, raza de Tirando Bola, hoy tenemos una invitada, primera vez que te, ahorita van a ver qué pedo por si no saben y si ya saben, pues ya saben, está con nosotros por primera vez en el estudio, mi comadre Gomita, comadre bienvenida, que chico verte, primera vez que te vemos acá en el estudio. Muchas gracias. ¿Qué hablas haciendo en internet? Venía a visitarte nada más. No, la verdad me vine a poner las extensiones, porque sí, 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 me las pongo mañana, me las pongo mañana, tengo que hacer cita, aunque aquí traigo, eh, para hacerme volumen me pongo extensiones. La gente hace cita para ponerse. Sí, güey, claro, es muy capriciato. Ay, no digas, pues yo voy a eso, nada. No, uno llega así de que, no sé. Es que para ustedes es muy fácil. Llegas a un avión y dices, me voy a subir, güey, o sea. Claro que no. Y ya bajan a la persona y dicen, pues que se vea más pobre, güey. Pero, oye, comadre, bienvenida. Por eso me bajaron aquí. Bienvenida a Tirando Bola, te explico, hacemos una partidita, pero aquí hay una apuesta de 500 dólares. Ok. Para la asociación que tú elijas, ¿tienes alguna que quieras apoyar? Ay, fíjate que hay una, creo que aquí en Monterrey, que es del maltrato a la mujer. Y ayuda a niños. No, no, no. Ah, las ayudan. Todos los ayudan. Ok, ok. No, y es este, ay, se me olvidó el nombre. El de aquí era Alternativas Pacíficas, ¿no? Alternativas Pacíficas. Sí. Es maltrato a la mujer. Ok. En violencia familiar y también ayudan a los niños. Niños y niñas. Qué chingón. Ahí está, ratita. Se preguntarán, ¿por qué Franco conoce el nombre de esa asociación? No saben todos sobre mí, perras. Para que chequen la página. No están soportando. Alternativas Pacíficas. Y bueno, vamos a ver quién pierde para ser alternativo. Aquí habla el invitado, tú escoges tu taco. Ok, este, ¿soy zurda? Voy a ir por el estón izquierdo. No, este es el zurdo. Ah, ¿ese es el zurdo? Te estoy jodiendo, son igualos. Ah, qué güey, dije no, es claro que no. Esto me lo enseñó a mi abuelito. ¿Tu abuelito todavía vive? No, ya, en paz, descanse. Ok. Mira, sí sé. Esto es Diza, ¿no? Sí. Sí, sí, mi abuelito me enseñó. Va, ¿y no te enseñó que se sale de aquel lado? Sí, va, voy. Para eso iba. No, no, digo. A lo mejor el abuelo tenía su regla. La bola negra nunca se tocaba. Hasta el final. Mira, sí sé. Según yo, sí sé. Oye, y te tengo, no sé cómo referirme a ti, si como Araceli o como gomita. Como gomita. Gomita. Bueno, como quieras. No, bien, o sea, ¿cómo te habla la gente a ti? Ay, bien, qué bienito, güey. ¿Qué me arruinzan? No hay falla. O sea, me imagino que tu familia, nada más. Ay, no. Tu familia te dice, por tu nombre. No, me dicen goma. ¿Goma? Goma. Bueno, algunos sí, dependiendo la familia. La familia de mi papá me dice, este, hija de la chingada. A ver, hija de la chingada. No, la familia de mi papá me dice, algunos, de mi mamá, perdón, me dicen harina. ¿Harina? Harina, pues, de cariño. De Araceli. De Araceli. Y por toda la, por parte de mi papá, que ya no le hablo a ninguno, es, este, goma. ¿Ya no le hablas a la familia? No, a nadie, no, ya. Es que, por eso, por eso estoy apoyando esa asociación. Ah, ok. Ajá. Seinumur. Sí, no, 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 lo he hecho muy público y ha sido muy normal, este, para mí, externarlo, porque mi papá era quien me maltrataba, entonces fue por eso que dejé de hablarle a toda esa familia, pero ahorita está denunciado, tiene una demanda de, por parte mía y por parte de mi mamá. ¿Me estás jodiendo? No, 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 es real. Y... O sea, ¿fue hace poco? Tiene tres años, vengo luchando con eso de hace tres años y ahorita tiene una sentencia de cuatro años, nueve meses, el cual no lo han metido. Entonces, pues... Pues así es la autoridad, todavía nos ha costado un poco como... ¿O está pesado el jefe? No, que va a estar pesado, tú más pesada yo. Ok, ok, ok. No, no, no. Es que uno no sabe, ¿verdad? No, 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 según yo, tú más pesada yo, pero el problema es, este, pues así es nuestro gobierno, así son las autoridades, él puede meter como sus amparos, entonces los ha promovido y dice, espero que este sea el último y ya lo puedan. ¿Puedes sacar un amparo por violencia? Claro. Pero, o sea, si te dan una sentencia, tú puedes ampararte hasta que compruebes lo contrario y así, así la lleva cuatro veces. Ok, pero ¿cómo van a comprobar si fue hace tres años? Lo que pasa es que yo tengo, bueno, cuando yo fui a denunciar, iba recién golpeada, con el pantalón sangrado y así. O sea, tú me portas pego mal, pego. Sí, llevaba toda mi vida con eso, nunca la había externado, toda mi vida. Ok, ok, digo, qué fuerte. Perdóname la ignorancia porque, pues a ver, a uno también le tocaron sus putazos, pero pues yo siempre les gané. O sea, sí, yo, no, yo sí me los gané. Sí, o sea, mi mamá y mi papá nunca llegaron a pegarme así nada más como por, ah, buenas tardes. No, o sea, siempre fue por mirarlos a los ojos, por estornudar muy fuerte. Yo creí, yo decía como que eso era muy normal en mi caso hasta que me di cuenta que a los ocho años me ponen a trabajar y entonces no era muy normal que mis madrazos eran porque estás bien pendeja, eso no se hacía así y era por ensayar unos aros, unas pelotas o algo así, ¿sabes? Entonces, una cosa era la escuela, pero ya el trabajo era un tropedo. Ok, voy a tratar, ay, güey, es que si nos vemos bien, dar. Pero sí, chinga su madre, chinga su madre, yo no me rajo. Digo, a ver, la banda que dice, ay, eso mejor no hablamos, pues es que siga quedando invisible a la sociedad, ¿estás de acuerdo? Yo por eso busco en los espacios, porque llevo tres años con este movimiento, haciéndoles entender que no todo lo que brilla es oro, no todas las familias que se pintan en redes sociales son perfectas, que en este caso así era la mía, ¿no? O sea, mi familia era como de, ay, sí, todos nos grabamos y todos somos muy felices y pues no era el caso. O sea, obviamente tu papá o tu mamá, ¿quién fue el que empezó con eso de que íbamos a hacer show de payasos? Mi papá era músico y después, no, deja tú de eso, era como güey, pues él estaba trabajando chido, pero no le iba tan chido. Mi abuelo, creo que todo viene por parte de mi abuelo y ahora que, ahora que ya lo, pues como que ya lo sané, porque no dejó de ir a terapia, voy al psicólogo desde hace más de cinco años, este, fue, veo que es por eso que mi papá es así, ¿no? O sea, el güey se le hacía normal ponerme a trabajar porque su papá lo ponía a trabajar. Claro. Entonces, cuando ellos empiezan a trabajar juntos, mi papá ve que tiene un talento la niña, me subía a bailar al escenario y pues me encantaba. ¿Cuántos años tenías? Cuatro, cuatro años. Sí. Ok. Y de repente mi mamá dice, ¿sabes qué? La niña no, no puede estar haciendo eso, ¿cómo crees? Está enseñando las piernas y así. No quería y me mete mi papá de payas. Ok. Por eso el nombre de Gomita, porque yo era payasita. ¿Y tu hermano es Lapisito? Mi hermano es Lapisito, pero él entró muchísimo después, él entró después de como de seis años que yo ya tenía trabajando de payas. ¿Y tu papá cuál era el nombre de payas? No, nunca trabajó de payas. Ah, él nada más cantaba y ustedes payasean. Él era el baterista del grupo, se sale del grupo y se va conmigo a trabajar de payas, de manager. O sea, ¿te soltabas y en la calle vas? Ajá. Y en la calle literal trabajaba. Sí, trabajaba en la explanada en el Palacio Municipal. Obviamente con más payasos. Ok, ok. Pero no de mi familia. O sea, él lo más me llevó ahí. Así como la explanada aquí en el, bueno, en el centro que están los payasos. Sí, en Morelos. Ah, sí. Yo era una payasa que pedía cooperación, que hacía su bola y así. ¿Pero tenías tu show tú sola? Con los payasos. Ajá. Y en ese entonces ya tenía ocho años. Ahí es donde empezó todo eso. Y a los nueve me saca de ahí porque les dicen los payasos que yo no sirvo para eso, que estoy bien pendeja, que me saque. Y entonces el otro como que me entró en el coraje, me metió a una escuela de payasos. Existen estas escuelas donde te enseñan a hacerme la bares, magia. Y ahí fue donde recibí más ese maltrato. Cuando lo empecé a recibir tenía como cinco o seis años y era porque tomaba y se drogaba y se ponía como súper loco. Ok. ¿No? Y a mi mamá le tocaban unas maderizas terribles. Pero pues obviamente yo estaba bien niña. Entonces creo yo que en ese entonces no sabes como qué hacer, ¿no? Si ves a tus papás que estaban en la maderizas. Pues lo ves normal, ¿no? Ahí te quedas. O crees que a todos los niños les va igual. Ajá. Y ya cuando fui creciendo pues me fui defendiendo y iba defendiendo a mi mamá, pero pues fue imposible. O sea, no se separaba a mi mamá. Bueno. Quería seguir ahí, pues no la apoyaba. Y en una ocasión sí ya fue la gota que derramó el mazo, que fue en el 2021. Me pegó ridle y sí, ajá, tiene muy poco. ¿Y por qué fue el pedo? Pues me fui a Guadalajara a ponerme otras extensiones. Soy fanática de las extensiones. ¿Y en la Ciudad de México no hay extensiones? No, hay buenos extensionistas. Toma eso, Ciudad de México. Hasta acá vienen por extensiones. Y le marco a mi mamá y yo la anotaba rara. Para empezar me compré una casa que le pedí a él que si no me la daba lo iba a denunciar por explotación infantil. Ok. No la creyó, entonces cuando ya me veo como que ya iba muy decidida, me suelta la lana de la casa porque nunca se me pagó. Cobré mi primer lana, mi primer sueldo pues a los 25 años. Ojalá antes de los 8 a los 25 de Agrapa. Sí. ¿Y alguna vez viste cuánto cobrabas? Nunca. Nunca recibí una cuenta completa. Me quise meter un día a la taquilla que fue a mis 25. Y dije, oye, pues voy a meter porque trabajamos en circo. Pues para ver cómo está el business, ¿no? Que ya estoy creciendo, güey. ¿Y no? ¿Cuánto ha sentido? 29. Ok. Y ya cuando iba a entrar se me armó el pedo ahí. ¿Para qué? ¿Cómo tú no vas a venir a checar a mí? Son mamadas, no confías en mí. No. Y yo, no. Otro güey le dije, no, sí, ya, porque sabía que me iban a poner la madre. Entonces, pues ya lo dejé y esa ocasión que yo ya no vivía con mi familia, noté rara a mi mamá y le pregunto que qué tiene, que qué pasa. No me quiere decir nada. Y busco a su psicólogo y le pregunto que qué tiene, que qué está pasando porque la noto rara. Sé que es alguien profesional que no puede soltar cosas confidenciales, que te tiene la confianza tu paciente, pero mi mamá está muy mal. Me cuenta que sí le amenazó a mi papá y que por favor hablara con ella y que yo nada más le dijera, mamá, ya hablé con el doctor y ya me dijo todo. Entonces, cuando le marco a mi mamá y le digo, empieza a soltarse y a llorar y me dice, güey, es que me encerró en el clóset de la ropa, desarmó un gancho de ropa y me lo intentó clavar. Y le dijo que si no me lo hacía él, me iba a hartar yo tanto que me iba a matar yo misma. No, güey, agarré el vuelo, me regresé en chinga a Ciudad de México y llegué pues a la media pedo. O sea, a mí me daban en la madre porque yo la defendía, a ella le daban en la madre porque me defendían. Y luego tú no dices nada para que no le peguen a ella y ella no dice nada para que no le peguen. Ajá, pero siempre he sido la oveja negra de mi familia. O sea, siempre he sido la que la hace de pedo, la que salta por los demás y así, ¿no? Entonces llegué y luego luego se la armé de todos. Me dijo, no, yo no le he hecho nada, son mamadas y ya te están mintiendo. Le dije, papá, ya te conozco. Obviamente te lo estoy diciendo con palabras muy bonitas. Ella le hablaba culerísimo a mi papá. Y llegó un momento en que me harté. Le dije a mi mamá, vámonos a mi casa, aquí ya no regresas. Me salgo de la habitación y se me olvidaron las llaves de la troca. Entonces cuando me doy cuenta, dije, madres, me regreso y el otro me cierra la puerta. Se la tuvo, venía un madrazo. Pues fuera mi coraje. Se la tiré y se me fue encima, pues me agarró de los hombros y me empezó a dar de cabezazo en la cara. Sí, güey. Era así, machín, como si yo fuera, se olvidó que era su hija, güey. O sea, la cara que puso, como se transformó, era bien culero. Y ahorita en lo externo, muy tranquila porque ya lo sané. Pero para mí era imposible contárselo a un ministerio público o a alguien. Mi papá me hizo esto porque yo dije, no me lo van a creer, güey, ¿no? Entonces me di de cabezazos, me llevo contra la pared, me azota en la pared, ¿no? Como para que, pues no sé, güey, pues para chingarme, me desvanezco. Y ya que estoy en el piso, me empieza a dar de patalones. Y le digo, papá, ya, perdóname, te amo, ya. Entonces me dice, eso querías, eso es lo que querías. Y pues ahí me di cuenta también que tenía un papá súper narcisista que no me había dado cuenta. Y me levanto como puedo, me voy hacia las escaleras y mi tía, que era la que trabaja con nosotros, que nos ayuda a limpiar la casa de mi mamá, le mando a llamar a un vecino. El vecino llegó, me vio mal, me vio con el pantalón ensagretado. Las extensiones me las arrancó, o sea, no cagades. Y yo, güey, mis extensiones. Eso fue lo que dolió. Y llegó la patrulla, cuando llega la patrulla, güey, el otro se hace, no, yo no les hice nada. Y cuando ven, pues, todo el desmadre que había y que mi mamá era el atestigo, que mi tía era el atestigo, que el vecino era el atestigo. Y que tú traes señales. Se lo llevan y cuando lo trepan me dice, ahorita, diles que no te hice nada. Y ya de ahí, güey, dije, no lo vuelvo a ver en mi perra vida. Y no lo he visto más que en las audiencias. Pero ha sido muy complicado porque es una persona que es muy agresiva. O sea, a pesar de que estaba enfrente del juez, es, no, ¿y por qué la deja que vaya de una entrevista y hable de esto? Porque ella lo que quiere son números y ella lo que, o sea, está quebrón. Pero te da miedo, me imagino, verlo. Sí. Escucharlo. O sea, tan solo en las audiencias, si estamos, si lo escucho tantito, madres, güey. Madres lo que se siente. Pero lo externo ante el público porque yo sé que muchas chavas viven con el narcisismo, con el machismo en casa. De papá, de tu pareja, de un tío, no sé. De quien sea. Y se lo callan. Y en mi caso lo aguanté muchísimos años. O sea, brón. Muchísimos años y agradezco. Yo no tenía idea, ¿eh? No, es algo que tiene muy poco que vengo externando. Y la única que me ha dado el espacio para hablar de este tema ha sido Silvio Olmedo. Es una sexóloga española muy importante en México. Y es psicóloga. Tengo el gusto. Y es criminalista. Y entonces ella fue la que me ayudó y me acercó con abogadas mujeres que hicieron la ley Olimpia. Ok. Entonces he sido muy protegida por esa parte, pero... ¿Qué es? Pues he intentado buscar como los espacios para externarlo y que la gente no se quede callada. Y obviamente pues ha sido responsable porque ya lo sentenciaron, pero no lo han metido. Entonces si lo llegan a meter, mi miedo es que llegue a estar dentro del bote y me esté como llamando, ¿sabes? Como para extorsionarme. Y si sale, que no tome una represaria. Al final soy su hija, pero él no me ve como... No, pero ya para llegar a esos niveles me imagino que sí te desconectas, gacho. Sí. Sé que es una persona que tiene un problema muy grande que atender. Tengo una empatía increíble con él. Es mi padre. Y el día que recibí la noticia que casi lo meten, pues me dolió, ¿no? Porque digo, madres, o sea, están a punto de meter a mi papá a la cárcel. Pero es una persona que no me hace bien, güey. Entonces tampoco lo quiero al lado mío. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasa? Ya sé. No, o sea, a ver. Uno... No es que uno diga, ay, yo no sabía que esas cosas existían. ¿Sí me explico? O sea, obvio. Obvio que pasa, desgraciadamente, siempre va a haber... Pues, con todo tu respeto, pero siempre va a haber gente culera. Y desgraciadamente te tocó a ti vivirla. Pero, a ver, ahí entra más que nunca la de nadie sabe lo que hay detrás de la cara del payaso, güey. Sí. Pues yo te vi a ti en la tele con tu hermano y traían su desmadre. Y yo pensé como aquí en Monterrey hay unos payasos muy famosos, los payasónicos. Claro que los tenemos. Ah, bueno. Y pues ellos son de, pues como tercera o cuarta generación de payasos. Sí, el papá, el abuelo. Ajá, yo pensé, pues a lo mejor el papá le decían el borrador, un pedo así. Sí, el lapizón. El liquid paper, ¿no? Y dije, de ahí sacaste el nombre y por eso tu hermano era lapicito. Lapicito y el otro es lapicín. Tengo dos hermanos, uno de 17 y uno de 23, 24. Ah, esto es muy grande. Sí. ¿Y yo los veía cuando estaban? Sí, chiquitos, chiquitos. Yo también así los veía, pero... Y ellos, ¿con quién viven ahorita? Ha sido complicado. Desde que yo hice público esto, híjole, me echa toda la familia encima. El más chico vive con mi mamá y el mediano ya no vive con mi mamá. Sabrá Dios dónde vive, porque no sabemos como mucho de él. Sí, no sabemos medio cosas, pero es muy reservado. ¿Se distanciaron? Sí. Sí, sí. Pues es normal, güey, es complicado. Sí, porque... Es su papá. Es su papá. Exacto. Yo tengo esa empatía con ellos, ¿sabes? O sea, yo no me enojo, no me cabrono porque digo, ah, qué culero, o por qué no me apoyan. Cada quien vive su duelo diferente. Yo solamente quiero salir adelante, quiero seguir mi carrera, quiero levantarme de a lo mejor depresiones y ansiedades que he tenido. Y ya, ahorita ya siento que ya no necesito volverme a tirar a la cama y medicarme para estar chida. ¡Guau! Sí. ¿Qué cabrón? ¿Vas tú? ¿Te has seguido? A mí me tocan las lisas, ¿no? Sí, sí, bueno. Oye, dices que voy a tratar de irme más live, pero estuviste en una escuela de payasos. Sí. ¿Cuántos años son? Fue por año. El problema es que yo estaba muy chavita, entonces no me aceptaban. Ok. Porque como eran payasos grandes y quieren decir groserías y cosas, era güey, no, estábamos de frente de la niña. Yo, uy, mano, si supieras cuántas dices en mi casa, te quedas pendejo. Pero era por eso, entonces duré en una, un año y luego en Ciudad de México. Ok. Y luego en otro año. ¿Y qué les enseñan? Malabares, magia, rutinas de circo, equilibrio. O sea, es un montón de cosas, güey, para armar un show para una fiesta infantil. Ok. Y, por ejemplo, digo, yo nunca trabajé de payaso. Siempre fue como una inquietud que tenía hace mucho. Ajá. Y luego se puso de moda por ahí del 2002, que la banda, no, estuve estudiando clown. Ah, sí, sí, sí. Que yo decía, ¿cómo para ser payasito? Y se enojaban. No, o sea, aprendemos malabares, pirotas. Y ahorita me están diciendo que es lo mismo, hijos de puta. Sí, era eso, güey. O sea, de lo que me voy enterando. A mí eso me enseñaron. O sea, yo aprendí a hacer eso. ¿Sí, a la cuatro o a la que sea? No, más que sea lisa. Como que sea lisa. Ah, ok. Pero la tienes ahí en ching. Sí. Y, bueno, a lo que voy. Ah, perra. Bien, entonces, ¿quién te orienta o cómo decides qué elementos se van en tu rutina? El payaso que nos enseñaba, bueno, que era como el líder de la escuela, su familia. Ah, es un payaso supremo. Ah, sí, claro. Nice. Claro, el payaso, ¿cómo se llama? Gallito. El payaso gallito. Este. Él era como el que armó la escuela y su familia sí se dedicaba al circo. Ok. Que se supone que se llama en la familia, se apellida en la familia Alvarado. Y entonces ellos trabajaban en circo y fue ahí donde él montó la escuela. Pero, güey, hay un montón de cosas que son copiadas. O sea, te grababan la rutina y esa la vamos a montar. Ok. La rutina es de circo, pero rutinas muy viejas. Sí. O sea, y de diferentes países. O sea, hay rutinas que ni siquiera son habladas. Hay rutinas que son en mímica. Entonces, pues, todo eso me fueron enseñados para armar un show de una hora. Pero todos íbamos opinando. O sea, como que, güey, pues, ella debería de empezar con malabares. Ajá. Y después un equilibrio y después una imitación. Pasa al festejado, da regalos, los hace llorar y ahí termina el espectáculo. ¿Los hace llorar? Sí, así era. O sea, pues, pues, haz a los papás, güey, que le digan palabras a sus hijos. Y los niños, pues, que tienen que ser agradecidos con los papás. Porque aparte el payaso era cristiano. Entonces, alguna cosa ahí. Güey, para mí era bonita, ¿no? Porque al final eso yo no lo veía en mi casa. Entonces, era muy bonito ver a los papás agradeciéndole a sus hijos, a la familia, ¿no? Güey. Sí. Y los niños agradeciéndole a los papás por la fiesta que les estaban haciendo. Güey, porque a mí en lugar de hacerme una fiesta, me llevaban a trabajar a la fiesta. Claro. Entonces, yo moría por tener un cumpleaños así, mamalón, el pinche inflable gigante, y el pastel, y los dulces. Sí, ya, de grande, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Y, y, perdóneme, pero cuando, ¿alguna fiesta tuya ha ido un payaso? Sí. ¿Y lo vivoreas? No. Así como, ay, qué puto. No, claro. No, más bien, lo disfruto mucho. Porque yo creo que el hecho de lo que está haciendo a mí me costó un chingo. Y sé perfectamente lo que es sacarle una risa a la vieja más mamona que está ahí sentada y que es una tía amargada que no ha cogido en un mes. ¡Uh! La verdad. Se nota. Sí, es como madre. De un mes te viste buen pedo. Bueno. Yo creo que la gente se amarga. Tengo días que en un mes así se amargaron. Pero me di cuenta que el payaso te quiere hacer reír, güey. Lo único que quiere es sacarte una sonrisa. Se preparó el equipo, el staff. ¿Sabes? Yo tenía un staff, tenía escenario, tenía cámara de burbujas, tenía cámara de humo. O sea, era un espectáculo. Era un show completito. Sí, sí, sí. Yo, unos tacos, no voy a ver al pinche payaso pulero que no hace nada. No, y cobraba bien caro, yo según, de niña. ¿Cuánto cobraba por eso? Eran como tres mil, cinco mil pesos, dependiendo de lo que querías. ¿Y no te tocaba ni madre? ¿Cómo? ¿Te tocaba cuánto? No, nada. No, güey. ¿Y nunca fuiste así de que, oye, papá, por pura pinche curiosidad? ¿Cuánto ganó? Ajá. No, si soy yo la que se está rifando en el escenario. Nada. ¿Nada? Nada, pues no, güey. ¿Pero te compraban cosas chidas? Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Y cuando me ponía el pedo, pues obviamente era como, pues aquí está tu detallito, ¿no? De marca. Ok. Pero yo le decía, sí, güey, pero ya me pusiste una putiza, ya me regañaste y ahora vienes con el regalo. No me gustaba eso. La luna de miel que le llamas. Sí, y aparte era, te lo doy, pero tienes que trabajar más, ¿eh? Y dices, pues sí, güey, pero estoy trabajando, o sea, ni que me lo fueras a dar y me voy a ir. Entonces, no había como un balance chido para poderte, sentirte satisfecho de lo que habías obtenido o habías ganado. Y sigues tirándome porque metiste bola. Sí, fui yo. Y, a ver, en la adolescencia es cuando más pinches inseguros somos y nos da vergüenza todo. O sea, he sabido de banda, por ejemplo, tengo una compañera que su tía vendía dulces afuera y la negó. O sea, la señora nos dijo, no, pues, Arely, mira, muy parecido el nombre. Saludos, hija de puta. Y ella, según era fresa. Madres. Y un día a la señora esta se le salió de contarme que yo, no, no van a creer, no parece, pero siempre soy una persona que come muchos dulces. Entonces, de niño yo vivía con esa señora, ¿sabes? Y un día me cotorrea, ah, tú estás en salud de mi sobrina. ¿Quién es su sobrina? Arely, no me joda. Ay, ahí voy de pinche chismoso, eh. Eh, la fresa, ajá, su tía vende dulces afuera. Y la morra la negó. En tu caso, en secundaria, cuando todos están de mamones, tus compañeros sabían que eras payasito? Sí. ¿Y te decían, gomita? No. Pinche payasito de la calle, regrésate de donde vienen. Nice. Sí. ¿Cuántos veces te agarraste de golpes? Una vez. Nada más, una. Sí, le pegó a un niño cuando lo vi en el piso y ya. O sea, es que el cabrón, para empezar era muy aplicada. Entonces, si era niña de diez, todo el tiempo. Sí. A pesar de que estudiaba, digo, a pesar de que trabajaba, tenía que estudiar muy bien, porque si no, mi papá me ponía en la madre terrible. O sea, siempre había un desmadre de, si no te ponen una putiza por aquí, te ponen una putiza por acá. ¿No? Entonces, pues, güey, tenía que... Oye, no, pero yo jugaba amateur, acá estamos en la profesión de los culpasos. Y yo jugué en el llano. No, no, no. No me vuelvo a quejar, ¿eh? No me vuelvo a quejar. No, el hecho de estudiar y trabajar al mismo tiempo, güey, me quedaba dormida en las clases y así. Entonces, mis compañeros en algún momento se enojaron en la secundaria porque llegaba a faltar unos lunes. Ok. Pero, güey, trabajaba viernes al domingo. Entonces, el domingo terminaba hasta súper tarde y quería descansar un día. ¿Cuántos shows te aventabas? En un día, yo creo que eran como cinco fiestas, seis fiestas. ¿De a media hora a una hora? No, una hora. Ok. Pero eran, digamos, Ciudad de México. ¿Más traslados en Ciudad de México? Son tres horas. Traslados son horribles. Entonces... O sea, te aventabas jornadas de diez, doce horas. Sí, claro. Desde las ocho de la mañana, ponle tú, porque te tocó un kinder. Ajá. Y hasta las nueve de la noche, porque la familia que la fiesta, en lugar de ser fiesta, termina en peda. Entonces, el payaso llega a las nueve de la noche para cerrar, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues, no mames, era un pedo levantarse para la escuela. Entonces, estos güeyes sabían que yo faltaba. Ajá. Mi papá, muy inteligente, para ganarse a mis maestros y no se encabronaran, les íbamos a dar shows del Día de los Maestros. No. ¿Viste shows del antes, compañeros? No, de los Maestros Navas. Ah. No, cállate, me hubiera dado un chingo de pena. Eso me refiere, dije, qué huevo, ¿no te es? No, 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 no. Yo creo que sí lo hice, pero en la primaria. Yo recuerdo que... Que sigue estando difícil, pero menos. Sí, pero pues decirte es la importante, ¿no? Ok. O sea, ahí ya te reconocen y está padre. Porque, insisto, en tu casa eres la nada, güey. Aquí al menos tienes el reconocimiento. La directora, no, o sea, es que es la niña que estoy de ahí y trabaja. Digo, era hija de puta, me los hubiera denunciado, güey, que me tenían en putiza. Pero me gané solo así el respeto y el día que le puse la madera al niño fue para que me dejara decir, pinche payasta de la calle. Dije, me vuelves a decir eso, puto, y te voy a reventar tu madre. Entonces, un día lo tiraron. Estaba jugando bolita a los niños y lo veo tirado y, madre, güey, lo agarré. Sí, sí. Y le quebré una mano. Nice. Sí, sí, sí. Pues me desquité, ¿eh? Sí, sí. ¿Para qué me dices eso? ¿Vas tú o voy yo? No, vas tú, vas tú. ¿Y con una niña nunca te has peleado? No, creo que no. Que yo recuerde, no. O así estuvo la putiza, que no te acuerdas. No. Con niños no, fíjate. Es que digo, luego, a ver, un niño lo hacemos por burlarnos, pero por lo general, fíjate, te voy a contar algo muy triste. ¿Cuántos años tenías cuando le pegaste al niño? Como 14, no, como 12 años. ¿Y él también? Sí, claro. Es muy probable que le gustaba. Muy probable. Ay, qué asco. Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues es como, quiero llamar su atención. ¿Sabes? De alguna manera, y como no me pela de otra, pues mínimo voy a hacer como que me caes gorda. Ah, bueno, si tienes dinero, ya vamos. Búscame. Y el vato, pues a lo mejor todavía la ha de contar, en las pedazas, ¿esta mano, güey? ¿A qué hora la gusta? Bueno, rompí un gomita, güey. Pero bueno, a lo que voy, ¿nunca te tocó así un novio que te dijera, hazle la voz de gomita? No. ¡Jamás, jamás! Jamás porque nunca me puse ninguna voz, esta era mi voz. Ah, ¿sí ves con tu voz normal? Sí. Ah, ok. No soy como el chuponcito, güey. Ni como el gomito. No, no, no. Pero, no sé, nunca me pidieron ni siquiera que me pusiera al vestuario, ¿eh? Qué bueno, yo así, qué freaky. Sí, qué raro. O que te diga, maquillate. Ay, no. Le hubiera dicho, no, bebé, muchas gracias. No, bebé, gracias. Era lo más raro. Pasa, vayan y pídanle a su pareja que se pinte de payasito. Traca. Si dice que sí, te ama. Si dice que no, red flag. Ay, ¿cómo que? Así son pichis viejas, ¿para todos inventan red flag? Ay, no, pero lo porque... ¿Sabes cuál me dio coraje a la cara? ¿Cuál? Las que quieren chingar a su madre. Acabo de ver un TikTok que decía la prueba Hummingbird Test, decía. Ok. ¿Cómo se llama el colibrí? La prueba del colibrí, algo así. Y esto es que la morra pone el teléfono para grabar la reacción del novio o esposo o lo que sea. Y el vato está jugando, viendo la tele, leyendo, viendo el teléfono o lo que sea. Y la morra dice, mi amor, mira, aquí en la ventana hay un pajarito. Y dicen las viejas en TikTok que si el vato no deja lo que esté haciendo en ese momento y viene contigo a ver al puto pajarito, no te ama. No mames. Red flag. No. Porque si te interesara ella, te interesaría todo lo que a ella le interesa. Ay, no mames, no. Y una vez, chinguen a su madre. ¿Qué tal que el vato está viendo un mensaje donde la otra le está diciendo, estoy embarazada? Entonces, ya trae un pedo en la cabeza o así. O te van a correr mañana. No, eso es importante. O algo peligroso y el vato está, puta, ¿qué voy a hacer? Y estás chingada, madre de diosito, ¿cómo voy a salir de esta? Hola, pinches cuenclados. Ven a leer un pajarito. Tú, el pajarito. Tú y el pajarito chinguen a su madre. Chinguen a su madre. Yo no estoy a favor de eso, no sean tóxicas. Me caga la toxicidad. De verdad me molesta. Digo, hasta la fecha no he sido tóxica, creo. ¿Eres casada, soltera? Soltera. Ok. Afortunadamente. Me han tocado nombres bien culeros. Te voy a preguntar una. Esta es una nacada de mi parte. A ver, dime. Pero ya que estamos en confianza. Hay una leyenda urbana. Ay, clásico. A ver, a mí me llega un chisme. A ver, ¿qué? ¿Mío? No, ¿qué? Sí. ¿Qué? Que te denotas, te ofreció una lana por hacer como que andabas con un artista. ¿Hacer como que yo andaba con un artista? No, nunca me toco. O sea, de, oye, pues, tómense unas fotos y vamos a decir que eso... Ah, pero ese güey era Joto. No, amigo. Sí, güey. ¿Quién era? O sea, no sé si ya lo dijo. Mejor a la que yo cagar. Pero... Exlusiva. Sí, güey. O sea, no, pero no me ofrecieron lana. No, a ver, le pidieron el paro, me dijeron, oye, tal chavo, este, queremos como, pues, ajá, y darle pa' delante y pa' arriba. ¿Qué onda, jalas? Y yo sí, había hecho mi revista de H. Y salí con él y fuimos a comer y ahí nos hicieron las fotos. Ok. Pero, pues, fue de buen paro, güey. Ah, me hubiera llevado, me hubiera llevado esa lana. O sea, fue de compas, ¿no? Sí, 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 porque el amigo de él era conocido de otra amiga, entonces me pidió el paro, hija, va. Entonces, a ver, les dicen, ¿van a ir a comer a tal lado? Ajá, un restaurante en específico y ahí nos tomaron las fotos. Y ellos ya tienen al camarógrafo escondido. Ajá, pero sí, nunca lo vimos. Ah, no. Nosotros sí estábamos de que, güey, ya nos estarán tomando las fotos. Y yo, tú, pues, hermana, que no se te note la foto. Y yo, Aspen. Y él va a tomar, oh, seriously. Tu finge. Y, pues, lo hizo bien, creo. O sea, hasta la fecha no se sabe. A lo mejor y con esto que ya dije... Yo creo. Va, puede pasar. Pero, pues, ya, hermana, ya sal. Si es muy famoso. No. Ok. No, no, no. Te conviene salir, güey. Sí, todavía no despunta a mi chiquita. Pero qué raro que te hayan dicho que me ofrecieron lana. Varios me han, o sea, varios me han dicho como de, güey, te ofrecieron lana por esto y... No se piensan que me vendo muy rápido. Cuando ni al caso. Ok. Llevo trabajando toda mi vida. Sin cobrar. Sin cobrar. Como más que me digan que por una nota, güey. No, a ver. Es que el rumor fueron 200 mil pesos. Ay, cabrón, no. Y yo dije, ay, por unas fotos, sí. O sea, si dices... No, fue con... Pues yo sí le entraba, no. ¿Sí? No, y ahí están las fotos. Pues van a estar las fotos por ahí del chavo ese. Porque yo les salgo enseñando mi revista de H.I. Ok. Ya les di muchas notas. Ya vayan a ver. O sea, para que busquen en Google porque ahí están. Y inventaron que estaba saliendo con él. Pero, pero sí es chisme grande. O sea, te pregunto esto porque yo soy de... de tres intentos. Ajá. Así digo yo. Por ejemplo, me dan ganas de ponerme un tatuaje. Ajá. Si en un año me dan ganas tres veces, lo hago, jamás ha pasado. Sí. Me dan ganas de comprarme una moto. Si en menos de un año tres veces digo, estaría bien chido tener una moto y sí, voy a comprar una moto, ya me la compré. Ajá. Entonces, que tres personas distintas de distintos ámbitos me digan, así, por alguna razón la gente me cuenta chismos. Traca. Que no deberían. No deberían. Porque ya me están preguntando. Yo nunca me guardo ni madres. Cuando me dicen, no le vayas a decir a nadie para mí eso. Tú me lo estás diciendo. Claro. Por algún motivo. algo que tú no pudiste cumplir. Claro, claro. Entonces, cuando me llega de distintas, que nada que ver, ¿sí? O sea, no mames. Una persona del ámbito deportivo, otra persona del ámbito de comedia y otra del ámbito de los actores, actrices, etcétera. No mames. Y dije, chinga. Y cagado, porque el tercer, ¿la tercer persona? Ajá, la tercer persona fue hace, ¿qué? Dos años. No mames. Sí, entonces, pero pues yo no tenía contacto contigo y cuando hablamos por redes, no me pareció correcto preguntarte. ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste, varón? No me parecía prudente abrir con eso. No, no me han ofrecido dinero. Nunca me han ofrecido dinero. Este fue un par. Este fue un par, ¿o qué hice? Para un compagate. Sí. Pero eso tiene, güey, yo hice la revista en los 20 años. No es cierto, miento, miento. 21, 22, por ahí. Ok. Tiene un chingo. Y no he tenido novios famosos, ninguno. Ni que se hayan ofrecido, tampoco. Ok, ok. ¿Te mantienes real con la raza casi? Sí, 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 sí. Sí. Yo creo que eso es lo que me ha mantenido un poco vigente con la gente, a pesar de que ya no estoy tanto en televisión como estaba. O sea, duré seis años al aire y para mí fue un boom y después quitarme de la televisión y entrar a redes sociales, pues fue despegarme un poco de toda esa gente que me veía muy seguido. Claro, más tuve. ¿estabas en cuál? ¿En sabadaso? En sabadaso. Ok. ¿Cómo se hizo la llegada de sabadaso? Estaba trabajando en el circo con mi hermano Lapicito. Llega un señor... ¿El circo de gallito? No. No, no, no. El circo... ¿Y ahí me quedó? Primero fue el circo Atay de Hermanos. Ok. En Ciudad de México. Y después ahí nos mandan llamar para hacer un circo... Ay, qué chido nuestro. El circo de Lapicito y Gomita y Lapicín. El circo de Lapicín y Gomita, Lapicín todavía no nacía. Y ahí nos dan la oportunidad, nos va súper bien y en eso llega un señor ahí a decirnos, oye, te vamos a invitar a la tele. Ay, mamá. Y nos llevan a... a Cevale. Ok, sí me acuerdo. Y luego... Son de los que se creó la morra, ¿no? Ajá, sí, güey. Ah, pues ese güey... Oye, la televisión mexicana. Ese güey es el mismo productor de sabadaso. El mismo. Pero primero nos llevaron a ese y luego nos llevaron a TV de noche con Coque Muñiz. ¿Cómo no? Saludos al Coque. Ajá. Y luego después del Coque me invitaron a sabadaso. Ok. Pero nos cobraban por estar en televisión. A ver, ahí sí, a ver. Tanto me están diciendo que me dan lana, no, Rey. A mí me cobraban por estar en tele. ¿Qué pagabas? Para estar... Pagábamos uso de piso, así le decían. ¿A quién? A un güey. Ya ha dicho su nombre muchas veces, pero ya no lo va a quemar tanto. Una mascota. El güey era vice... vicepresidente... ¿Cómo era? De contenidos, algo de contenidos. Entonces, el güey dijo, si no me firman el contrato, ya te invité una vez, pero si quieres volver a ir, ya te va a costar. ¿Cuánto? Creo que le dábamos el 30. ¿De lo que les daba? Todo lo que ganábamos. En sabadaso nunca nos pagaron después de tres años. Ok. No recibimos nada de anda porque eran los... O sea, durante tres años no cobramos nada. Cotestaste. Sí. Pero eso lo ganábamos en el circo, entonces él cobraba de lo que ganábamos en el circo. 30% de lo que ganaste en el circo. Y eso te estoy diciendo que el tantillo, porque recuerda, nunca he preguntado, nunca le pude preguntar a mi papá cuánto daba. Pero después lo volví a buscar y le dije, ¿qué onda? Pues muéveme porque ya no tengo a mi papá de manager. Y me dijo, sí, pero me vas a tener que firmar. Y le dije, pues eso ya lo hicimos, güey, muchos años. No lo puedo creer. Ay, que ese hijo de puta para pedir comisión. Saludos, Mauro Castillejos. ¡Uf! ¡Uf! Madre, madre. Ay, que ese hijo de puta. Ahora yo te voy a preguntar quiénes fueron los chismosos que te dijeron esas mamadas. ¿Eh? ¿Quiénes fueron los chismosos que te dijeron esas mamadas? No sé si no te puedo decir. No sé, la incógnita. Luego ya no me van a querer contar nada. Pues si no pelaron, porque no es así. Ay, no me he hecho ninguna. Bueno, ¿cuántas llevo? Como dos, ¿no? O una. Ay, pero no hay pedo. El juego es lo de menos. Qué cabrón que te pidan. Y trae que le llamen pagar piso. Tenía que pagar piso. Como los extorsionadores. Ajá. Sí, como la delincuencia organizada. Mis compañeras sí me decían eso, güey. O sea, mis compañeras porque tuve pedos con ellas y eran de, pues güey, aquí tienes que pagar uso de piso por los pedos que tenía. O sea, el bullying más grande lo recibí ahí. En la tele. En la tele. De las compañeras, ¿quiénes? Perdóname. Cecilia Galeano y Laura allí. ¿Cómo no? Laura allí es de aquí. Ajá, regia. Y Galeano es argentina, Ajá. Tenía yo un cuerpo normal, güey, no un cuerpo de televisión. O sea, gorda para la tele. Pues sí, güey, gorda para la tele, no, güey, nunca fui gorda, gorda, gorda de, entonces una morra de 80, 90 kilos porque está gorda, tiene una obesidad cabrona, no, güey. Ok. Era una chava normal y llegué, a ese programa llegué a los 16 años, pues en pleno desarrollo. ¡Ay! Así era. ¿Pero qué te decían? Oye, güey, te robaste las pijamas de Laura allí, no te quedan. Pues güey, a una niña que no se dedica a la televisión, de repente le dices eso a sus madres. Entonces como tres veces me intenté quitar la vida porque no quería ir y al programa. Pero el programa te estaba dando chamba para el circo. Pues a mi papá, ¿no? Entonces él insistía en que güey, no, no nos puedes dejar abajo, no puedes dejar el barco, por favor, sigue, 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 sigue. Y te laman güey el cerebro, te manipulan. No lo puedes dejar porque ellas lo que quieren es que tú te vayas y tú demuéstrales que si puedes y quieres una chingona. No les des ese gusto. Ay, pues ahí va tu pendeja güey. Cada ocho días a llorar terminando el programa y pues aguanté lo que más puedo. Digo, ahora lo agradezco un chingo, creo que eso me hace ser la persona que ahora soy, soy muy fuerte, soy muy resiliente, ya no me asusto de la maldad de la gente. ¿Y tú alguna vez les dijiste algo así como para seguir la madreada? No, pero me he encargado de hacerlo en medios de comunicación. Ah, ok. No, yo decía que a lo mejor ellas pudieran argumentar, pues es que así nos llevábamos todos. No, no, jamás. Jamás. Un día me lastimaron la espalda. Aquí creo que, no, bueno, aquí también tienen un, este, ay, qué pendeja. Mira la caca. Bueno, hay un hipnotistas, ¿no? Aquí hay uno que se llama John Milton, que es uno pelón, güey, ¿no? mi compadre, él es de, vive en Texas. Ah, bueno, pero cuando lo llevaron me hizo una hipnosis y me puso en dos tablas, güey, todo chido. Después llegó otro pendejo a querer hacer lo mismo. No me acuerdo del nombre del baboso. Sí, otro pendejo. Y entonces, pero este güey, cero profesional, güey, como que no vio los tutoriales de tu compadre y me puso en dos sillas, entonces mi cabeza quedó acá y mis piernas, mis pies quedan acá. Sí, que luego paran alguien. Todo estaba en YouTube, ajá, pero John Milton no me subía a nadie, güey, o no me acuerdo. Sí, no me acuerdo, pero en el video me trepa a Cecilia, a Laura y después vino uno de producción, güey, que pesaba como ciento y tantos kilos y me lo subieron. Pero eso no me tocaba a mí. En la escaleta decía, le toca a Cecilia Beliano y dijo, no, yo no lo quiero hacer y ahí estaba la gomita. Era yo, güey, el payaso de ellos, güey. Se tienen que vestir de abeja. Ah, yo no me quiero vestir. Ah, pues ahí está la gomita. Sí, sí. Te vas a vestir de burrito o de burrona o qué sé yo, ¿no? Sí, sí, yo a todos decía que sí, güey, entonces, pues ahí estaba su pendeja y me dicen, pues te toca a ti y yo, no, pero es que ahí dice Cecilia, no, pues te toca a ti la hipnosis y yo, bueno, pues ya me tocó a mí, güey. Sí, me duermo y ya cuando me despierto, güey, al hospital, no aguantaba la espalda. Sí, sí. O sea, yo sé que quisiera contarles cosas así, padre, no muy divertidas, pero eso sí es lo de la vida que he tenido. Es chico cholata. Sí. Y apenas tengo 29. Imagínate, cuando tenga 50, no mueves. La de las anécdotas que va a tener. Vas tú, vas tú. No, acabo de tirarse un yo. Sí. Sí. Qué cabrón, o sea, jamás me hubiera imaginado que gente de la televisión son mierdas. hay hora. Eso es la cagada y ustedes lo saben. Sí, sí la pasé mal. No toda la gente es así, me ha tocado gente muy buena. Tengo un amigo comediante que adoro y quiero mucho, le mando un beso y un abrazo. ¿Quién? Este Edson, el norteño. ¿Cómo no? Mi compadre. Lo quiero mucho. Ah, lo quiero mucho. Sí. Y él fue el primero que me tendía la mano después de lo que hice de la denuncia de mi papá. Oh, es un tipazo. Sí. Además no tomes con él porque ese güey es bien carrera larga. Nunca he tomado con él afortunadamente porque siempre me ha dado como esa cátedra como si fuera mi papá. Ok. De no tomes y no te drogues porque hay de dos. O te gusta o te gusta. De tu puta madre conmigo. No, chíndame. Pues de lo mismo. Mira qué cabrón. Ya ha sido un tipazo. Sí. Sí, sí, sí. Es un muy buen ser humano. También. De puro cariño. Ay, quiero meter uno. Oye, ¿y sales de sabadazo en qué año y por qué? Se acabó el programa porque ya no nos soportábamos los conductores. Ellos fingen y mierda, toqué la arena, pero no entró. ¿Por qué no nos soportábamos, según? Pues yo creo que era ya su tiempo. Ya llevábamos seis años al aire, ya no estaban haciendo las cosas tan a gusto. Omar Chaparro quería ya hacer actor en Los Ángeles y entonces se mudó y así. Y pues ya nos dejamos, dejamos ahí el programa. Después me fui a Banda Max, me ofrecieron un programa en Banda Max, conduje ahí unos meses y me vengo a Multimedios y me vengo a Multimedios a trabajar. ¿Ya sin maquillaje? Todo el tiempo fue sin maquillaje. Yo dejé el maquillaje de gomita a los 14 años para trabajar en circo porque como yo era la patiña de mi hermano y él era el cómico, tenía que ser yo la serie. Entonces me dijeron, te quedas con el nombre porque es muy comercial una gomita y un lápiz por la escuela, por los niños, no sé qué, pero sin maquillaje y si quieren trabajar aquí. Si no, entonces tu chamba era como, ah, y luego. Ajá, todo el tiempo fui la conductora. Sí, sí, es que la gente, la serie. Fíjate, curiosamente, hace poquito platicábamos varios compañeros que la gente cree que el patiño es el chistosito y no saben que, no, 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 o sea, hay metiche, hay varias ramas, pero el patiño o en inglés le llaman el straight man es el serio y es el que le da sentido a todo lo que hace el chistosito. Y le das la pauta para todos los chistes porque si tú la cagas y no entró donde tenía que entrar, o sea, lo que él diga ya no remata, ya no da risa. Para que entiendan, señores, cuando eres el patiño eres el que pone el pase. Así es. Y la, mandas el aliú para que el otro güey se luzca y pa. Así es. Y la gente, pues, ya disfruta de un show. Así es. Y pues a mí me tocó quitarme el maquillaje y me quité el maquillaje y se quedó mi hermano con el personaje y yo también, pero yo sin maquillaje. Ok. Entonces, pues, fue como me quedé de conductora en todos lados, güey, porque no necesitaba, y a mí me daban ese espacio como conductora. Digo, mi hermano de cómico, pero a mí de conductora porque no puedo maquillaje. Y ahorita, ¿cuánto tiempo te aventaste? Tres meses y me vine para acá. A Multimedios. A Multimedios. Y trabajaba con, aquí, no mames, estaba bien cabrón. Tres días con Chabana, lunes, martes, miércoles, jueves en Viva la Vi, viernes en Acábatelo y sábado creo que me aventaba otro Viva la Vi en la mañana. Y todo por 500 pesos. No mames, por nada. Ah, bueno. No me dieron nada. No mames. Mi papá cuando se le armé de pedo, porque yo tenía una pareja en Ciudad de México, este... ¿Ya vivías? No, nunca viví con él. Ah. Le digo, güey... ¿No vivías sola? Porque tú ya vivías con tu papá. No, eso te estoy contando hace... Ah, ok, ok. Tenía yo 22 años. Ya. Yo me mudé a los 27, 26 años por ahí, apenas. Y mi pareja, pues vivía allá, entonces yo lo quería ir a ver, güey. Le dije, papá, da mi chance. No, no, no. No nos dejaba tener amigos. No me dejaba tener novio. Mi primer novio fue a los 18 años. No podía tener amigas como para irme a cotorrear, ¿no? No podía hacer un chingo de cosas porque me iban a abrir los ojos. Claro. Entonces, el pedo con mi jefe, cuando le digo, me voy a ir a ver a mi novio, me dice, no, porque tú te quieres ir a casa. Y yo, no mames, papá, déjame ir a verlos. Yo nomás quería ir a coger. Así no te preocupes. Mantenimiento. Nada más vamos a coger. No nos vamos a casar, no te mortifiques. Exacto. No se te va el tuvinita de oro, ya relájate, va. Y el güey me dice que no, entonces ahí me imputé y le dije, me voy. Me voy, güey. Y con lo que ganaba, porque Abril me ganaba, ¿y tú? Pues con lo que ganaba yo, que eso no lo tocaba, él le ardía. No lo tocaba él, entonces empecé a generar esa ladenita, güey, y con eso, dije, pues con esto alarme. Gloss dirá, ¿no? Me fui y me dijo, sí, aquí están tus ocho mil pesos. Yo, ¿cómo que ocho mil, güey? Cobraba no sé cuánto en multimedios, que eran como 70 bolas. ¿Qué pedo? ¿Dónde está mi dinero? No, porque aquí estamos pagando una renta. Y ya me fui. Y enseguida, Dios me escuchó y me ofrecieron la revista de H. Y me gané dos millones y medio. Así. Me dije, wow, mi Dios. Güey, gracias. Tú sabes que lo necesitaba. ¿Por las fotos acá? Ajá. ¿Por el pack? No, 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 fue en lencería. No quería enseñar. Ah, es que yo la H la vi hace muchos años. Sí, 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 pero no, no enseñé nada, no enseñé nada la gomita. ¿Nada? No les alcanzó. ¿Dos kilos y medio? Sí, sí, pues estaba hinchavita. ¿Qué compraste con eso? No, pues ahorré mi lanita para ir de viaje. ¿Después de pagar impuestos, obviamente? Sí, pues me fui de viaje. Ok, ok. Tenía ganas de conocer el mundo y creo que la primera vez me fui a Las Vegas y de ahí me fui a Europa y así. ¿Y chingoso? No mames, el pendejo de mi novio me pidió matrimonio y entonces mi familia se infartó y ahí me los eché a encontrar todos. Y yo, güey, no, mi papá, justo mi papá eso dijo que pensó que venía a casarme, güey. Y entonces, ¿qué hago? Y le digo, pues sí, vamos a casar. ¿Y te casaste? No. No, se lo regresé porque yo sabía que estaba repitiendo un patrón. Ok. Que mi mamá se casó a los 15 años, me tuvo a los 16 y yo me quería escapar de mi casa lo que hizo y no me quise casar. Pero, ¿y ahorita? Bueno, ¿eso hace cuánto? Perdóname. Lo de H y lo de salir de... Tenía 22 años. Ok, hace 7. Sí. ¿Y en esos 7 años qué hace? Me dedico a vender cosas por internet, sobre todo máquinas para el cuerpo. Me había hecho bastantes cirugías, me dedico a hacer contenido. como nueve liposucciones, yo creo. Veo. Tengo un bypass. ¿No te vayas de chida con una? Es que engordaba, güey. Tenía depresión, me mamaba comer, me metía al quirófano para mantenerme para el trabajo. Y ahí era donde me soltaban mi lana. Entonces, solo así recibe dinero. Le dice a tu papá, EPS, hay que invertirle. Claro, al cuerpo. Y aparte, tenía su cariño durante 15 días. ¿Te cuidaba? Todos. No, amigo, ya, ya, ya. No, ¿qué va el pedo? ¿Qué va el pedo? O sea, relacionaste operación con me va chido. Todo. Y cuando me metían a quirófano, pues eran 8 horas en quirófano y se me olvidaban todos mis pedos. O sea, era delicioso la anestesia. Te resetea bien. Claro, entonces, pues me dormía, me levantaba y ahí tenía todos, güey. Y decía, güey, aquí está, aquí los voy a tener. Y así lo hice, güey, por año. La última que me hice fue en el 2021 cuando me golpeó a mi papá. Yo decido obviamente por mi saludo que ya no quería volver a hacerme una lipo, que ya no quería volver a engordar y me voy a Venezuela y me engrapo mi estómago. No hay un límite de lipos que te diga el doctor a partir de la tercera ya. Pues cuando te quedes jodida, nomás no tengas dinero y ya no te vas a probar el lipo. Ellos nunca tienen límite. Sí, pues no, no les conviene vender. Claro. Pero me refiero a que si no le hice algo en algún lado, así como que nomás tres lipos. No, no, no. Yo a mis seguidoras, todo el mundo lo sabe, el contenido que yo les he generado es esto me hago yo, esto pasa si te lo haces y si quieres adelante y si no, no, güey. Entonces me, me empecé a ganar de mis cirugías. Yo pagaba, no, a mis doctorias, nunca he recibido ningún patrocinio sobre mis cirugías, pero pagaba para generar ese contenido y que mis seguidoras pues en el circo, güey, me veían y decían a huevo, yo quiero dejar así a mi vieja, como tú. Entonces vi que ahí estaba la lana, güey. Yo lo tomo ya con gracia. no, por eso no atreví, por eso no atreví. nada mal. Y dije, porque soy un hijo de puta, ¿qué te puedo decir? Cuando estoy nervioso digo esas cosas. Pero bueno, ¿9 lipos? 9 lipos, me puse nalgas, me puse implantes en las nalgas, me las quité en pandemia, en el 2020. Pues güey, no era algo que yo quería, no era algo que yo necesitaba, sino era llenar un vacío, ¿no? Emocional y pues se me hizo fácil ponerme nalgas y luego se me hizo fácil quitarmelas. ¿Te duele más que tú te vas a ponértelas? Las dos, ni te las pongas y si te las pones ni te las quites. Pero bueno, yo he sido más feliz ahora que soy más natural. Pues yo tampoco necesitaba porque era muy gordita, pero si enflacaba la grasa que te meten, la lipotransferencia que te hacen en el glúteo cuando empiezas a bajar, güey, se te van las nalgas también. Entonces, pues grasa, ¿no? Grasa ya, ¿no? Porque se me están bajando, entonces ponme el implante. Ok. Sí. O sea, la grasa que te quitan de acá, te la ponen acá. Sí, güey. Te ponen la... Y acá también en las caderas para hacerte más caderona. Y ahorita está de moda que se quite las costillas. Te lo juro. Me llamé un doctor de Culiacán para que te las quitara. Güey, no tengo esta tecnología y así son. Todos te llaman porque acaba de salir esto. Tenemos este, pues ahí van. Que dices, no, me espero a que se lo hagan 10, 15 güeyes y ya veo cómo quedan. No, ya no, la verdad ya no caí en ninguna de esas. Me reduje el gusto, me... O sea, no mames, güey. Creo que mi historial más grande en redes sociales es cirugías plásticas. Pero... ¿Sigues con el canal? Sí, ¿con qué? ¿Con tu canal de YouTube? Sí, claro. Y como ya otras cirugías, ¿ahora de qué hablas? Hago bromas, hago blogueo, pero todavía tengo un proceso después de cada cirugía. Uno, emocional, entonces hablo de este tipo de contenido y segundo, pues que me realicé un bypass. Entonces, ser una persona con una actividad bariátrica es muy complicado. ¿Qué no puedes comer? Todo. Nada. O sea, la mayoría de las cosas que yo tragaba, güey, ya me entran así como pollito y cada dos horas. Cada dos horas, sí. Sí, ayer me chingé unas alitas y me fui a vomitar terrible. No me entra. Lo condimentado no entra. Pero está bien. Las personas que hemos... Bueno, las personas que hemos vivido una ansiedad, güey, de atragantarte nada más porque te sientes mal, esto es como, güey, tranquila. ¿Y ahora cómo te calman? Solo respiraciones y el mismo estómago te lo impide. Le vas agarrando cariño. No, güey, yo no lo recomiendo que se lo haga. Politería de la lana. Es que... Yo porque me dediqué a esto sin querer queriendo. Y si eso fue lo que Dios quería que yo hiciera, pues aquí estoy, pero ya no quiero meterme en tantas cosas. Los cuerpos de la televisión no son reales. No. Y no es algo normal que tú ves. Digo, ahora yo tengo amigas normales y pues también chidas y digo, ay, güey, que me hubiera encantado verme así, pero no pasó, pues ya X, ¿no? Next, no me voy a poner a llorar por eso. Me voy bien perra. ¿Quiénes son tus amigos ahora? Pues gente normal, gente del... Hay gente que no es del medio y hay gente que sí es del medio. ¿Del medio con quién te cotarguemos? Ahora me acabo de llevar muy bien con Marta Figueroa. ¿Ja? Ajá. Yo digo, por edad, pues ahí, o sea, la señalada, con todo respeto, pero digo, es más grande que tú, bastante. Mucho más grande que yo, pero nunca tengo amigos de mi edad. También pendejos. La verdad. Y bueno. La sana es. No mames. Poquito pendejos. Poquito menos que yo. Pero tampoco es un tema de edad. Creo que la gente que pues ya me conoce y que ha sido amable conmigo de esa edad como de cincuenta, güey, cuarentas, yo creo que es porque ven como, no mames, es una niña, güey, que no ha tenido a sus papás, entonces igual les la aconsejo yo, puede cambiar. Y mi mejor amiga es Ana Bárbara, mi mejor amiga... Ana Bárbara, qué loco. Ana Bárbara. ¿Te juntas con Ana Bárbara? Sí. Ah. Pasamos que fue hace tres navidades. Ella, ¿de dónde? Ella la conocí, no me acuerdo en dónde, en un show, hace ya unos años. Será en Los Ángeles. O hay que, o grabando, no, en la... En Estrella TV. O en Estrella TV. Ah, pues sí. ¿No ha sido Estrella TV? No, no me ha tocado ir. Tengo que tramitar la visa de trabajo. No, te asiento, te asiento. Ya has sufrido mucho, mija. Ya has sufrido mucho. Ya no le agregues, o sea, ni te compres una moto. no, no. no. Sí, tengo guías chidas que me han ayudado bastante a orientarme ahora para tener mejores decisiones. ¿Y cuál es el plan, entonces? O sea, ahorita seguir con tu canal, vas a... ¿Sigo con mi canal? ¿Te gustaría volver a la televisión? Regresé a un programa apenas en Televisa que se llama El Hotel VIP, terminó hace unos días. ¿Qué era? Era un reality show. Ok. Nos fuimos a grabarlo a Argentina. ¿Por? Porque ya estaba la locación del programa. Ah, ok. Ya se ve grabado, se grabó una edición para Argentina. Y la mitad eran, el que ganaba era huésped del hotel y el que perdía era el estado. Ok. Me la pasé todo el tiempo de estado. Nice. Pero llegué a la final. ¿Cocina? ¿Mucama? ¿De qué? De todo. Tienes que decir de todo. ¿Cuál te gusta más? Ninguno. ¿Neta? ¿Cuál es el más del nabo? Pues, güey, limpiar los mayos, ¿no? La caca de otro. Sí, güey. O sea, cocinarle me mamaba. Ok. No, este, de tender la cama pues no hay pedo. Un pedito pues ya se va rápido. Pero ahí luego te dejaban crayoleado todo y ¿cómo? Ya sé. Pero soy humilde, mi chiquita. Y lo logré. Te tocó limpiar crayola. ¿Vas tú o yo? No, vas tú. Ok. Vas a perder en dos tiros, ¿eh? Te aviso, el que avisa no traiciona. No, 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 espérate. No mames. Le di muy fuerte, ¿verdad? Sí. ¡Ay, casi no vete! Si se le iba a acomodar. Y ahora mi plan es, estoy escribiendo una conferencia con Silvio Almedo, quien es quien me está ayudando. La psicóloga criminal. La psicóloga criminóloga. Criminalista, perdón. Ah, criminalista. Y ella me está ayudando para escribir esta conferencia para las mujeres que han sido maltratadas y las que somos emprendedoras. Yo me dediqué todo el tiempo a vender polvos para bajar de peso y máquinas para pegar la piel. Las que nos hemos hecho bastantes cirugías, empezamos a tener fibrosis. ¿Qué es eso? Son como bordecitos de la cánula. Te meten una cánula para sacarte la grasa. Entonces, se van marcando bordecitos. Yo no tengo por ocupar esta máquina y soy líder número uno en México de venta. Bastante bien. Sí, deja las operaciones. Buen negocio. Pues, depende, ¿no? Y, ok, una vez que salga la conferencia, digo, tiene que haber un plan a mediano y largo plazo. Claro. ¿Tienes ya ese plan o estás ahorita en modo déjenme disfrutarla tantito, agarrar una lana? ¿Te toca agarrar la lana? Tengo que agarrar una lana. ¿Te toca ya agarrar sangrita? Estoy ahorrando porque, obviamente, mi idea es tengo unos negocios que nunca he externado de qué son. Prefiero no decirlo. No son ilícitos ni nada malo, pero prefiero guardarlos porque creo que es algo que me ha costado mucho a tenerlo, entonces no quiero que por los pleitos legales que tengo con mi papá vengan y me los quiten. Y esos son los que me han ayudado. ¿Llevan tu nombre? No llevan mi nombre. Perfecto. Afortunadamente. Ahí te iba a decir qué chingas me importa. No, no, no. Pero así es una hombrecita y cualquier pedo. No, no, no. No llevan mi nombre. Yo soy empleado de Frank Hollywood. ¿Sabías eso? ¿Cómo? Yo soy empleado de Frank Hollywood. Eso es lo que mucha gente no sabe. Llevo ya 17 meses seguidos siendo el empleado del mes. Felicidades, yo también. Nadie mete más horas que yo aquí. Exacto. Y soy el que si llega más temprano de todos ellos porque yo si llego a llego una hora antes de mi hora de grabación. Claro, claro. Vengo en vacaciones cuando no hay nadie entonces... Chingón. Bueno, soy empleado. Claro. Cualquier pedo es, ¿no? Hablen con mi patrón. ¿Y quién es tu patrón? Es la señora que me han dudado. Una señora que me han dudado. El americano. Así conseguí el... Yo diría a mi chiquito porque me gusta el colágeno. No, es un año más seca que yo, pero... Pero ya en disfraz es más joven. Vestido de payasita así se llama. No, no, no. Acá es el profe y la alumna que reprobó. Así se juega en casa. Pues espero... Solo espero, te juro, espero que lo que pienso y que pienso a lo mejor muy en grande de todo eso que ya pasé y ya viví pues se me cumpla, ¿no? Estoy abriéndome puertas buscando y tocando cualquier persona que me dé esta oportunidad como para que vean que sigo vigente. Me gusta conducir, me fascina conducir. Es una de mis pasiones. No la había explotado tanto hasta que todo esto pasó y espero que tenga un programa, güey, que me den un programa. Hice una película que me hizo el favor de invitarme a Omar Chaparro. Hace un chingo y quiero volver a tocar las puertas en el cine porque sé que a muchas personas como yo que son operadas pues no les dan tanto chance, ¿sabes? Busca la naturalidad. Ok. En el cine mexicano es un poquito complicado pero ahí la llevo. Tengo amigas que son actrices y que me han ofrecido y que me han ofrecido varias cositas por ahí pues que estoy en esto. Qué chingo. Mira, vamos a pararlo aquí porque tenemos más cosas que grabar y ella pues tiene que ir a descansar. Yo voy a hacer el donativo para alternativas pacíficas. Chequen su página de Facebook, chequen sus redes sociales, cooperen raza, como siempre les he dicho, uno, cinco, diez pesos puede marcar una diferencia. Si saben de alguien que sufre de este tipo de abusos, háblense. Así de sencillo y si eres tú la persona que está recibiendo esos abusos, pues qué mal pero trata de verte en este espejo en decir si hay un momento de ponerlo hasta aquí y creo que sería chido que vean tu contenido. Y que sí se puede, que se puede salir adelante. Y que vean que puedes hasta malamente decirlo pero hasta reírte de eso y decir esto no me define. Olvídense por qué pasan las cosas. A veces las cosas pasan porque sí. A mí algo que me dolió hace mucho fue que llegan a sentir fue mi culpa. Si me explico. Claro. Se me hace más ojete todavía eso. Estar atrapado en ese bucle y pensando yo me lo creé. No. Entonces, ojalá que puedan seguir tu ejemplo y de otras personas que han logrado salir adelante y así como se bromea así vamos a hacer el donativo para alternativas pacíficas. Chequen las redes sociales de Gomita. Aquí están apareciendo si Cuervo no le dio hueva a hacer su puto trabajo. Y este, algo. Cuervo no, por favor. Y lance. Sí, sí, que no mames, Cuervo. Y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Espero que te veamos más seguido y cuando hablas en Monterrey avisa y ahí te invitamos a sanar a los amos del universo. Estaré padrísimo, wey. Muchas gracias. Gracias. Soy muy fan de la mesa reñona. Soy fan de todo tu contenido. Y yo encantada. Y gracias a ti de corazón, de corazón, mil gracias por darme la oportunidad de que la gente me vuelva a ver. No, pues aquí hay Gomita y esperamos que para mucho rato. Amén. Dios te quiere y diga gracias. Pues suscríbanse, denle like, activen las notificaciones y todo eso que dicen los youtubers. Ya saben. Activen la campanita de notificación para que les llegue. Obedezcan. Y ya saben, si no les gustó el programa, sencillamente cállense el hocico. Bye. Bye.